Las clases del segundo semestre se reanudaron este lunes en gran parte de la región de Aysén. El retorno estuvo marcado por la preocupación de los transportistas escolares de Coyhaique, quienes realizaron una grave denuncia que los afecta a agresiones físicas y verbales. Se consumaron durante el primer semestre violentos actos por parte de apoderados que los obligó a realizar cinco denuncias ante la justicia. De acuerdo a los representantes del gremio, las agresiones más comunes son garabatos e insultos cuando solicitan sus espacios debidamente reglamentados para ir a buscar a los pequeños, muchos de ellos con discapacidad, llegando incluso a agresiones físicas y otro tipo de hostigamientos. Acá están todos nuestros colegas representando distintos lugares. Está el colega que está representando la Alianza Austral, está la Alborada también, la escuela Tamira, la escuela Antuán, que está nuestra colega también, y distintos lugares que también hay problemas en distintos lugares, pero no tanto, por decir un ejemplo, agresiones. ¿Por qué decidimos este lugar? Porque aquí una de nuestras colegas recibió una agresión, ya, y lamentablemente tuvimos que tratar de que hubiera solución a esto. Sí, agresión física y verbal, ya, la persona que intentó de agredirla, justamente fueron agresiones físicas, la seguían en su vehículo, fue a todos lados, en todas partes, y se hizo la denuncia a la fiscalía con respecto a esto. Lo más grave de esta denuncia es que en muchas ocasiones son los mismos niños, niñas y adolescentes quienes presencian los actos violentos de algunos apoderados o familiares de los estudiantes, situación que claramente no hace agradable el retorno a sus hogares, menos para quienes deben cumplir con la misión de transportarlos y cuidar de sus vidas. Los niños son testigos y ellos están como alarma, o sea, ellos están pendientes de quién te agredió y ellos están ahí. De hecho, que nos pasó algo que nunca nos había pasado, una apoderada, nosotros tenemos nuestros letreritos con nuestros contactos para que nos llamen, y un niño, una apoderada le sacó la foto al letrero y los niños gritaron, tía, nos están sacando fotos. Entonces, ellos están muy alertas, porque ellos igual saben que su estacionamiento se debe respetar, porque puedan subirse seguras al transporte. Entonces, ellos son nuestras alarmas. Por lo mismo, desde la institucionalidad, desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, impulsaron una campaña denominada Viaje Escolar Seguro, para mejorar el actual panorama. En ese sentido, el mensaje del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es uno solo y es claro, los conductores deben respetar los espacios demarcados para el transporte escolar, no solamente porque esto sea una contravención a la ley de tránsito y que tenga y que tiene aparejado una serie de sanciones establecidas en la ley, sino porque este tipo de conductas afectan la convivencia vial, pero por sobre todo ponen en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes que son transportados en estos servicios que son vitales y que constituyen una real herramienta para el acceso a la educación. La preocupación es tal, por parte de los transportistas escolares que debieron intervenir las autoridades, ya que las denuncias fueron plasmadas ante carabineros, las que de igual forma fueron derivadas al Ministerio Público, en atención a los mismos antecedentes aportados por los afectados en diversos establecimientos educacionales de la capital regional. Ante el primer semestre nosotros como Ministerio recibimos una serie de denuncias, entiendo que también algunos transportistas en particular tomaron acciones judiciales, ciertos, en algunos casos particulares. En transporte nosotros recibimos al menos 4 o 5 denuncias asociadas a este tipo de conducta, de hecho. Otro recinto, estamos hablando, mire, estamos hablando de la escuela que también hemos tenido problemas, la escuela Alborada de Bilbao, la escuela Diego Portales, donde yo recibí las agresiones, Diego Portales de Las Quintas, la escuela Alianza Austral, y de repente también ahí arriba es la escuela Nieves del Sur. Las agresiones van de la mano de la menor cantidad de transportistas escolares existentes en Coyhaique, que actualmente no superarían los 20, sumado a las dificultades para poder estacionarse, por la intromisión de particulares que no respetan la ley del tránsito y que pueden conllevar multas entre las 1 y 1,5 unidades tributarias mensuales. ¡Gracias! ¡Gracias!